A Moisés y a Ilicas era la cumbre de la autoridad, la profecía y la ley. Jacobo también estaba allí y el Señor le dice no decir nada de lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado. Yo me imagino a Pedro nervioso, han visto la relación jamás, daba nadie. Nadie ha recibido esta gran revelación, han visto a Elías, han visto a Moisés y han visto el apoyo de Cristo, de Dios, diciendo este es mi Hijo, es mayor que el profeta, es mayor que la ley, a él oír. Esto es algo muy grande, pero ¿qué es lo que vieron realmente? ¿Qué es lo que contemplaron realmente? Lo que vieron fue una visión panorámica de lo que va a acontecer. Dieron la resurrección de los muertos, el arrematamiento de la iglesia. Dieron a Moisés, Moisés murió, pero estaba allí, era el que representaba a los muertos resucitados. Estaba Elías, Elías no gustó de muerte, fue arrebatado, era el que representaba a los arrebatados. Por eso el Señor le dice no decir nada de lo que habéis visto hasta que yo muero el resucite, porque si yo no muero el resucito, no hay ni resurrección ni arrebatamiento. Y ahora Pedro, Jacob y Juan, tenían que guardar el secreto hasta que Cristo fuera resucitado. Pero ahí estaba el odio de ese grima, el odio de ese grande, y coge a Jacob y lo mata. ¡Oh! Ya no es válido el testimonio, sí, porque la Biblia dice por boca de dos o tres a la de António. Todavía era válido, todavía quedaban dos, pero Satanás quería romper el testimonio de Jesucristo y mete a Pedro en una cárcel y a Juan lo expulsa a una isla llamada Magno. Pero bendito sea Dios que veda por su testimonio. ¡Gloria a Dios! Yo le he dicho una vez más grande. Bendito sea Dios que veda por su testimonio. Y manda un ángel y se caen las cadenas. Y Pedro ya un día no toma una carta, dice, porque no os hablo, ojitos, por palabras ni por fábulas, sino que yo mismo estuve en el monte y oí la voz que dijo, este es mi joven, en cual vengo con la gracia. ¡Pero ya damos un testimonio! Pero falta Juan. ¡Juan! Ya es muy viejecito. No sé cuántos años tendría, aproximadamente unos 90 años, con los malhechones, con los labores, con todo peor de la sociedad en esa isla. Se parará riéndose, ¡ja, ja, ja! Ya no podes dar testimonios de los que has visto. Pero cuando Juan está muerto, dice, oí detrás de mí una voz que dijo, ¡Juan! No te vas, porque yo soy el alfa y obela. El que estuve muerto, no sé aquí que vive, escribe lo que has visto. Señor, bendito sea, en nombre del Señor, hay resurrección de los muertos y hay aprematamiento. Este es mi hijo amado. Fue justificado en el espíritu, pero también dice que fue visto de los ángeles. Visto de los ángeles. ¿Cuánto fue visto de los ángeles? En cinco ocasiones. En el nacimiento fue visto de los ángeles. Cuando fue bautizado y fue llevado por el espíritu para ser tentado, después de resistir la tentación, vinieron ángeles y les sirvieron, y en la resurrección había dos ángeles, y cuando el Señor subió para arriba había otro de los ángeles. Voy un poco rápido porque quisiera llegar a donde Dios me está diciendo. Quisiera llegar a este. Predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Nosotros, los gentiles, somos todo aquello, todo aquel que no sea hebreo es gentil. Porque el gentil viene de gente. Gentil, gentil, gente. Entonces, los hebreos, todo aquel que no era hebreo le decía gente, gentil. Dice la Biblia que nosotros, los gentiles, estábamos sin ciudadanía. Sin pactos, sin Dios, sin esperanza. No teníamos nada. Israel creía que tenía el monopolio. Y no quería compartir con nadie la salvación. Era monopolio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero dicen ustedes, cuando el Señor empieza el ministerio, hay unos pactos que se vienen de cumplir en Dios, en Cristo. Que es el pacto abrahámico y el pacto dadínico. ¿Cuál es el primero? El primero es el abrahámico. El pacto abrahámico es el que alcanza a los gentiles. El pacto dadínico es el pacto que concierne al pueblo de Israel. Pero el Señor le da primeramente el pacto a Abraham y después a David. Sin embargo, cuando el Señor lo viene, se fusionan en él los dos pactos. Y siendo el primero el abrahámico, Cristo quiere cumplir primero el otro. Dice, por camino de gentiles no vayáis. No he venido. No he venido. Sino las ovejas partidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Cristo tenía un objetivo. Y todo objetivo necesita un plan. Gloria a Dios. El objetivo era el mundo. El plan era Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y ahora, fíjense ustedes. El Señor empieza con doce apóstoles. Y el primer milagro que hace, o uno de los primeros, dice, ¿habéis pescado algo? Dice, no. Dice, podad armar adentro. Y se van. Echad la red. Y la echan. Echan la red. Y dice que cogen una gran cantidad de peces. Y dice la Biblia textualmente. Y siendo tantos peces. La red se rompía. La red se rompía. De tal hecho es que tiene que pedir ayuda a otras embarcaciones para que la pesca no se pierda. Que bueno es compartir la gloria. Porque hay personas, hay personas que son capaces de perder la pesca con tal de compartir la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Comparte. Comparte. Oye, el Señor. Y dice a los apóstoles que llamaron a las embarcaciones cercanas para que la pesca no se perdiera. Pero la red se rompía. Pero ahora el Señor, esto es, en vida y en principios del ministerio de Cristo. Pero ahora el Señor muere. Muere y resucita. Y dice que se aparece a siete de sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y le dice, chs, hijitos. ¿Tenéis algo de comer? Y dice a los discípulos, no. Y dice la Biblia, echar la red a la derecha. Echar la red a la derecha. Y dice la Biblia que cogen una gran cantidad de peces. Pero ocurre algo. Yo voy a rogar, por favor, que el pastor o que un hermano lea un versículo. Juan 21, 11. Nuestro hermano Alfredo, por favor. Juan 21, 11. ¿Qué es lo que ocurre en esta pesca? Son dos pescas diferentes. Una es en vida de Cristo. Y otra es en la resurrección de Cristo. Juan 21, 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces. 153 y a un ciento tantos, la red no se abandona. Amén.